Buenos días mi gente, esto es NKL. En el programa de hoy nos acompaña la talentosa Lía Kali, quien ha venido a presentar su nuevo tema, Volvernos a Amar. Una colaboración junto al artista colombiano Nampa Básico. ¿Qué pasa Lía? Explícanos cómo surgió este tema. ¿Lía? Pa' volvernos a amar, pa' volvernos a amar, pa' volvernos a amar. Bailar pegadito, con el mundo calladito. Cantarnos el dolor, pa' que se vuelva chiquito. Al sudar sobre los peros, que nos queremos eso ya lo sabemos, que se marche ese rencor. Cuando nos miramos todo sabe mejor. Si uno pone la casa, el otro pone la sal. Los dos tenemos el alma, toma cuya. Cogimos caminos que nos hacen chocar. Tras el choque la caricia nunca puede faltar. Si uno pone la cama, el otro trae el vendaval. Parece que busquemos que esto no se haga mal. ¿Por qué cogimos este camino con final? Si siempre hacemos trampa pa' volvernos a amar. Pa' volvernos a amar, pa' volvernos a amar. Pa' volvernos a amar. Pa' volvernos a amar. Pa' volvernos a amar Pa' volvernos a amar Pa' volvernos a amar Tus ojos cerrados y mi herida abierta Corazón equivocado en las manos correctas Vestigios de mi cuerpo en tu paladar Buscando una excusa pa' volvernos a amar Aunque todo esté mal Tú me alivias las penas Baby, siempre al final Todo vale la pena Por volverte a tocar, por volverte a besar Pa' bajar por tus curvas sin acelerar Porque conozco el punto donde te derrites Y tú sabes cómo hacer que no me quite Me gusta que me mires a los ojos y que sigas A mover el punto en que te descontrolas Sé que por mí te mueres aunque a nadie se lo digas Pero busca una excusa cuando te sientas sola Pa' volvernos a amar 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 Gracias por ver el video.